El romántico fin de semana de Nuria Fergo y su novio Chechu Después de una semana intensa de trabajo que culminaba con un concierto en Canals, Valencia, Nuria Fergo se quedaba en el Levante Peninsular para reunirse con su actual pareja, Chechu o Sinalde. Ambos han disfrutado de un fin de semana de relajación, pero sobre todo de puro romanticismo. Como ella misma afirmaba en sus redes sociales, no puede haber exprimido más estos últimos días al lado de la persona que le ha devuelto la ilusión. La extriuncita pasa por un momento inmejorable, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Las cosas funcionan en los dos ámbitos más importantes para la malagueña y se nota. Las imágenes que comparte desde su Instagram es el reflejo de la felicidad que la embarga. Aunque a Nuria la veamos en un constante ir y venir por todo el territorio y Chechu tenga su trabajo de gerente inmobiliario en las Baleares, hacen todo lo posible por encontrarse y compartir momentos juntos. Como el que han vivido este fin de semana en un resort de lujo inspirado en la cultura tailandesa y que se encuentra en Alicante. El Asia Garden Satellite Taispa es uno de los favoritos de los rostros conocidos de nuestro país para descansar y huir de las preocupaciones de la vida cotidiana. Allí vimos a Diego Matamoros con su prometida Estela Grande después de que estallara toda la polémica con su expareja Tanit Grande. Pero también a Nieves Álvarez, Alex González, María José Suárez y Ana Fernández.